En cuanto a la estructura del programa, no hay dos aspectos, uno que es que cada uno partimos de nuestro punto de partida individual, es diferente para todos los mentorizados, hay compañeros que tienen proyectos ya iniciados, ya en marcha y que están en un punto más de generar redes, contactos, definirse un poco más quizás antes de terminar estos estudios y hay gente, por ejemplo como yo, que estamos en un punto de que hemos terminado varios proyectos y ahora queremos empezar uno de cero y bueno, siempre tener un apoyo como investigador principal de nuevo, porque todos hemos tenido investigadores principales previamente, pero al empezar a ser uno investigador principal, pues ahí se generan ciertas dudas y bueno, tener una persona del calibre de los cinco mentores que hay en este programa que te pueda guiar un poquito en este proceso, además de los compañeros que tienes en el grupo que están en situaciones similares con los que puedes también intercambiar opiniones y bueno, hacer un poquito de autocrítica a todos juntos, pues es muy enricocedor. De las reuniones, los encuentros con el mentor, como hemos comentado, son cinco grupos, de cinco personas con un mentor y lo que hacemos son reuniones seriadas, intragrupo y de vez en cuando hacemos unas puestas en conjunto los cinco grupos, la totalidad del programa. Por ejemplo, hicimos la primera reunión que fue totalmente de presentación hace un par o tres de semanas y ya esta semana mi grupo ya nos hemos reunido y el objetivo, bueno, hemos planteado unos objetivos concretos y la siguiente reunión reunión en grupo de todo el programa está planificado que sea para la próxima reunión de la SEPAR en el mes de junio. Es importante reconocer a la sociedad este empuje de motivación que nos da con este tipo de proyectos y de iniciativas. Estamos en un momento en el que ha sido especialmente difícil mantener el grado de motivación dentro de los compañeros, no solo dentro de la medicina, pero especialmente en el campo de la neumología, que ha sido una de las especialidades sin duda más sobrecargadas durante la pandemia. Entonces, que no decaigan los ánimos, las ganas de seguir manteniendo la neumología a la altura, al nivel que ha estado en este país, a pesar de todo lo que hemos sufrido, es decir, seguir incentivando a los jóvenes investigadores a que continúen con esta carrera investigadora que es paralela a lo que es la parte clínica, la parte asistencial médica, pues es muy importante, es una parte altruista. Todos tenemos que dedicar para hacer investigación horas aparte de la asistencia, horas que son horas de tu vida personal. Gracias.